Muy buenos días para todos, una vez más desde Budapest, son las 8 de la mañana, me acabo de levantar, este es el hostel en el que me estoy hospedando, el hostel se llama Avenue Hostel y está en la zona de Pes, digamos que está más o menos del río Danubio a unos 20-30 minutos o del parlamento o de los puntos principales a ver a unos 30 minutos, está bastante cerca, tiene una cocina para que quiera cocinar y voy a bajar a Desunar donde también tiene el desayuno incluido, así que les voy a mostrar un poquito el lobby y la parte donde se desayuna, la verdad que el hostel está muy bien y más que recomendable. Bueno como pueden ver el hostel tiene un ambiente realmente muy bueno. El desayuno se sirve de 8 de la mañana a 11 y bueno lo que ensucias, los platos que uses los tienes que lavar tú mismo, después tiene algo muy bueno también que son los lunes, jueves y sábados te dan la cena gratuita, lo único que tienes que pagar es la bebida, el precio de este hostel han sido 8 euros la noche, realmente muy barato y eso es todo. Así que les recomiendo hospedarse aquí en Budapest, la verdad que es excelente, está bien de seguridad, limpio, el ambiente repito es sumamente agradable y con desayuno incluido por 8 euros, la verdad que está más que bien y ese otro punto que les he marcado de tener una cena gratuita los días lunes, jueves y sábados, la verdad que es más que recomendable. Ahora bajaremos y seguiremos visitando la ciudad, ahí vamos. La moneda oficial del país son los florines y digamos que un euro son 314, 315 florines más o menos, ahora les voy a mostrar a cuánto está realmente en el cambio. Ahí podemos ver actualmente 3,15 dólar 2,79. Yo hasta el momento no he cambiado absolutamente nada, pago casi todo con una tarjeta de prepago y lo que es metro, bus y el tram, también puedes pagar con tarjeta de crédito, así que intento no cambiar nada y usar la tarjeta lo más que pueda y efectivo lo menos que pueda. Billete sencillo 350 florines, es un euro y algo. Billete Budapest para 24 horas 1650 que son más o menos unos 5 euros. Bueno, la idea es ir en el metro hasta el mercado central que lo tengo más o menos un poco más de 2 kilómetros y no tengo muchas ganas de caminar. Pero me han cerrado el metro, pero igualmente lo que es el ticket de metro te sirve también para el bus y para todo, bus, tram y lo que sea. También tenemos quebap en Budapest por 800 florines. No llega a 3 euros. Realmente muy barato. Bueno, el quebap es realmente muy barato en todas partes. Aquí tenemos la opción de un menú de 11 a 16 por 1100 florines, que no llega a 4 euros. Aquí otro tipo de menú por 3.500 florines, que son un poco más de 10 euros, 11 euros. Tienes un entrante, un segundo, postre y café. Comida asiática. Comida asiática. Acá tenemos un plato por 690 florines, que son un poco más de 3 euros. Y esta calle por la que estoy caminando ahora mismo es la calle comercial más famosa de Budapest, Basi Utka. Aquí tenemos otro menú. La mejor opción en la calle Basi Street. Menú para turistas. Sí, es de 2009, es de 10.5 euros. Casi 10 euros. 10.5 euros. Ok. Hola, hola. Bueno, sopa de goulash, más un segundo que tienes al estir. Sí, una de en cuesta 4 segundos. Y después una dulce típica. ¿Las bebidas son incluidas o no? No, no incluidas. Ok, ok. Solo comida, ok. Sí, sí, sí. Este es el postre típico aquí en Budapest, pero que también es revisto en varias ciudades, como Praga, Viena. El restaurante. Bueno, me acabo el restaurante. Gracias. Tal vez más. Esta calle, obviamente, es netamente turística y los precios para comer realmente están hechos para turistas. Aunque sí puedes encontrar algún que otro lugar bastante económico para comer, pero no es lo más indicado. Me estoy dirigiendo al Mercado Central, donde tengo entendido que en la planta superior se puede comer realmente muy barato. Así que vamos hasta ahí. Mercado Central de Budapest. Buah, aquí tenemos de todo para comer. Esos son puestitos típicos de comida húngora. Y para comer vas a tener que pagar en florines o si quieres pagar en tarjeta, el mínimo son 2.000 florines. Un poco más los precios. Para los que les gustan las bebidas alcohólicas, un gin tonic, 900 florines, que son 3 euros. Un cóctel por 990 florines, que son un poco más de 3 euros. Aquí tenemos una hamburguesa por 1.900 florines, que serían más o menos unos 6 euros. Capuchino más corazón, 800 florines. Digamos que son unos 4 euros. Jamón con huevos más capuchino, 1.500 florines. Son unos 5 euros. Es frizzy papa. Vamos a probar esta casa, que me la han recomendado. Tenemos sopas por 2,4 euros, 2,5 euros, 1,8 euros, 2 euros. Platos por 3,6 euros, 3,6 euros, 4 euros, 3,6 euros. La verdad que los precios están geniales. De primero me he pedido una sopa de carne con fideos, por 1,8 euros. Y de segundo me he pedido estofado de pechuga de pollo, por 4 euros. Las guarniciones aparte. De guarnición me he pedido arroz, por 1,5. Precios de las cervezas. 0,3 mililitros, 1,4 euros. Cerveza de medio litro. 1,7 euros. Está realmente muy bien esta casa y muy bien de precios. Salud chicos. Está mi sopita de carne. También tiene alubias. Tiene un poco de todo y tiene muy buena pinta. Miren la cola que hay ahí. La gente espera igual, eh. Gracias, señor. Este es mi plato principal. Estofado de pollo con arroz. Estofado de pollo con arroz. Friz y papa chicos. Más que recomendable. Bueno, rico y barato. Me dirijo hacia mi hostel a empacar mis cosas. Y hoy por la noche me estaré dirigiendo a un nuevo destino. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Próximo viaje. Chau. Chau. Chau.